Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Les quería agradecer primero y principal porque se hayan acercado para poder darle difusión a la quema del muñeco, que no es la primera vez que se hace, ya esta es la décimo primera que vamos a tener y bueno, necesitamos por ahí que la gente se acerque se acerque, pregunte que se hace falta porque día a día que se va armando el muñeco siempre se necesitan más cosas, por ahora lo que necesitamos es fierro del 6 que con eso vamos a hacer lo que es la cabeza y bueno, después postes palets, también necesitamos cartón también ahora a partir de ahora del 26, vamos a arrancar lo que es la colecta alrededor de las casas, así que en lo que puedan ayudar, ya sea clavos económicamente para poder solventar lo que va a ser los fuegos que son lumínicos nos nos adecuamos a lo que dice el municipio que es solamente fuegos lumínicos tratamos de que sea así para que sea un evento para todos decías que es la decimoprimera edición de este muñeco y a su vez todavía no está la temática definida nos comentabas pero va rumbeado para un lado ¿para qué lado? para una serie bastante famosa una serie que ha salido en Netflix que queremos que sea que tenga un impacto bastante fuerte así como lo tuvo el muñeco en papel que salió en una en una página bastante importante como es Volavipa Argentina una plataforma que es latinoamericana que nos sorprendió al verlo ahí la verdad que no lo esperábamos estuvo muy bueno y los chicos más que nada que eso se hace esto se hace para los chicos nosotros no todo lo que recibimos lo lo ponemos en Facebook tenemos boleta de todo ponemos todo que todo se solventa para el gasto del muñeco ¿va a ser aquí en esta misma plaza? en esta misma plaza se ubica entre calles 11, 24, 28 y 9 y 9 si se hace acá y bueno nada los estamos esperando y bueno desde ya vamos a agradecer cualquier tipo de ayuda ya sea económica después también estamos viendo que va a necesitar mantenimiento es algo que por ahí está siendo olvidado las plazas del barrio Lavalle no se limpian entonces solicitamos que en caso de que se pueda el municipio venga y nos dé una mano porque para el día del niño que organizó también los vecinos organizadores de Lavalle se ocuparon ellos están todos invitados ya te digo de vuelta siempre que damos vueltas por las casas la gente ya nos conoce ya nos brinda su ayuda y la gente del barrio Lavalle es muy solidaria que no se la gente es muy solidaria